Todos listos en la novena de Forego, la partida no demora, se dio la partida. En de Forego es bastante, bastante buena por la parte exterior, City of Light. Saltó en la punta, por dentro Hardwood, va desarrollando gran velocidad por la parte de adentro Hardwood. Se va el comando por tres cuartos de cuerpo, C.C. Rocker, viene avanzando segundo, tercero va quedando City of Light. Está tercero, de cuarto por dentro, viene avanzando el ejemplar Whitemore. Por de quinto se coloca No Dozen, avanza hacia el quinto lugar, de sexto va quedando Limousine Liberal. Ha quedado por el medio en la sexta posición, en la última posición ha quedado Howard Sonsloo. Ha quedado en la última posición, ya están acercándose a los 550 metros. El comando lo mantiene Hardwood, mantiene la punta por tres cuartos de cuerpo, va presionando C.C. Rocker. En el tercer lugar por fuera va pasando rápidamente City of Light. Va pasando por fuera, de atrás está avanzando Limousine Liberal. Viene avanzando de atrás, acercándose a la recta final. El comando lo mantiene por una cabeza Whitewood. Por la parte de adentro se mete Whitemore. Va pasando por dentro Whitemore. Ha pasado con City of Light. Whitemore ha dominado el comando contra City of Light. Whitemore ha dominado con Santana por dos cuerpos y medio. Segundo, se sostiene City of Light Whitemore con Ricardo Santana. Se está ganando de forego con Gabela de 8 a 1. Segundo estrecho ahí entre City of Light. Y le va a emplear Limousine Liberal.